Mejorar el sistema de educación superior y ayudar a que las universidades progresen. Con esa intención se celebra el noveno encuentro estatal de representantes estudiantiles que acoge la Universitat Politècnica de València. Hasta el 8 de octubre intercambiarán opiniones, material e ideas a través de debates, mesas redondas, talleres y actividades en torno a tres áreas temáticas. Los retos de la universidad y su financiación, la igualdad y la accesibilidad en el entorno universitario y la orientación postuniversitaria de cara al empleo. Al final se sacan muchas ideas porque, por ejemplo, el año pasado sacamos también muchas ideas del protocolo de acoso que son ideas que te das cuenta que hay muchas universidades que no las tienen y que son cosas que sí que hay que luchar. Se reúnen representantes de 33 universidades y asociaciones sectoriales pertenecientes a la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, la CREUP. Yo, por ejemplo, con los compañeros de aquí de la Politécnica, tengo poco en común. Mi universidad es la Complutense, es una universidad generalista y esta es una universidad politécnica. Pero al final los recortes nos afectan igualmente a unos y a otros. En ambas comunidades autónomas hay gente que tiene que dejar de estudiar por problemas económicos. Y aquí, de alguna manera, intentamos aunar todo ese tipo de razones que tenemos para estar en la representación, para ayudar a nuestros compañeros y compañeras y para formarnos y debatir. Es la segunda ocasión que la UPV es la anfitriona de este encuentro clave para la política universitaria estatal. Además de este encuentro de periodicidad anual, la CREUP celebra dos asambleas cada año, donde decide las acciones reivindicativas que realizarán y una reunión formativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!